Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Por supuesto, todos sabían que Murat era inocente y era necesario probarlo, y todos, ya sea que fuera el abogado de Murat o no, hicieron todo lo posible para salvar a Murat, y ahora el final del camino ha llegado al final del camino. Cole ya no se aguantaba y le der la buena noticia abogado, en contra de las personas que armaron un complot contra Murat y esa gente. A Kenan se le saldrían los ojos del corazón cuando dijera que se lo entregó a la policía porque tenía tanto miedo de que Kenan fuera revelado. ¿Y el abogado dirá quién es? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nasla Sude y Kenan están mirando las palabras que saldrán de la boca del abogado con sus almas y el abogado continuó con su palabra. Descubrí quiénes eran estos conspiradores y los entregué a la policía y descubrí quiénes eran sus partidarios. ¿Quién le ayudó y mira a los ojos del abogado y tiene miedo de que diga Kenan? Entonces, ¿quién dirá el abogado? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasla Sude fue a la estación de policía para ver a Murat. Y ver a Murat esposado los arruina a ambos. Y lo consuela para que su familia no se moleste. Y lo consuela diciendo que no se preocupe, estoy en buena forma. Para ser resiliente, ¿no se nota? ¿Se hará justicia? Sigamos viendo nuestro video. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Señor Asude, ver al hijo de Murat y en tal estado lo enojó tanto que Asude dice que hará todo lo posible para deshacerse de esta situación. Pero no hay nada que puedan hacer. Iré averiguando lo que sucedió uno por uno. Don no te preocupes, te sacaré de aquí, dice. Pero, ¿revelará el juego de Koiken Aniseida? No olvides darle me gusta a nuestro video para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Los ojos de Nasl se abrieron ahora. Y entendió claramente que Koiken Aniseida estaban jugando un juego contra Murat. Y las cosas se arruinaron después de que entraron en sus vidas. ¿Podrá Nasl revelar todo este juego? Sigamos viendo por más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nasl le cuenta al abogado lo que pasó. Y hubo un lado ahora que Seida entró en nuestras vidas y desde el momento en que entraron, todo le está yendo mal al abogado. Sí, la señora Nasl estaba ocultando algo desde el principio. Y Nasl dio su consentimiento para el abogado. Entonces, quien quiera que seamos, que lanza esta comida de desayuno a este Murat, está junto a ellos. Están estos dos y dice que no debemos eliminarlos a ambos de nuestras vidas revelando sus juegos. Y debemos hacer lo que sea podemos para esto. Pero, ¿Nasl, Seida y Kenan revelarán estos juegos? Para más, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat está muy nervioso y sin saber qué hacer, se para con las manos atadas, y le cuenta sus problemas a su medio hermano, que es su verdadero enemigo, pero no sabe que está parado junto a su archienemigo y quejándose con él. Que Murat sigue recibiendo llamadas amenazantes, y lo peor es que no puedo comunicarme con el tímido en este momento, y él muestra su malestar diciendo que tiene miedo. Su enemigo también consuela a Murat, pero él tiene el plan de todo, pero lo hará. Murat llegará a Nazli? Sigamos viendo nuestro video. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras Nazli camina por el camino, sin saber lo que le sucederá, lo que Murat teme que le sucederá a ella. Rustem, quien está en unidad con Los Ángeles, ahora está con el hermano de Murat, y continúa poniendo a la familia de Murat en problemas nuevamente. Le pasará a Nazli, que hará a Murat. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Para que el ángel sepa algo, la rosa de la casa ha dispuesto a la criada como un hombre para sí misma, y le ha advertido que le informe sobre lo que sucede en la casa. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal. Esta vez, Furkan está en problemas y cuando se despierte verá cosas que lo sorprenderán, pero él no sabe y hay una chica al lado de Murat, y agregó medicina a la bebida de Murat, y le quitó la parte superior a Murat, y tratando de tomar una foto con Murat, de repente Furkan intenta despertarse y la chica entra en pánico. Ay, el efecto de la droga ha pasado temprano, y él tiene prisa diciendo qué debo hacer ahora, pero, ¿se despertará Furkan? Sigamos viendo nuestro video para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. ¿De quién fue la idea que puso a Furkan en esta situación ridícula? ¿Quién estaba intentando y podría Furkan resolverlo? Furkan se despertó y se miró a sí mismo, diciendo lo que está pasando aquí, y estaba reaccionando diciendo lo que me hiciste. ¿Quién es mientras tanto? Murat se volvió loco con su ira con Nazl. Entonces, ¿Murat perdonará a Nazl? Dale me gusta a nuestro video para más y no olvides suscribirte. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dicen que las noticias negras se escucharán pronto, y que las noticias llegaron a la casa de la gente de Nazl. ¿Qué le dirá el abogado a Nazl? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazl comenzó a asustarse después de las palabras del abogado como esas, y el abogado dijo lo que tiene que decir ahora, y el abogado Nazl Murat Bey no pudo ser escuchado después de un tiempo después de que despegó el avión que estaba abordando. Se estrelló contra las rocas y no hay noticias del avión ahora. No olvidemos darle me gusta a nuestro video para más y suscribirse a nuestro canal. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek está muy enojada y se acerca a Nazli con un papel en la mano y está muy enojada con Nazli. Ella se enoja. ¿Qué hará Nazli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli se siente muy mal por lo que dijo el ángel, y quiere poner fin a esta situación ahora, y respira tímidamente junto a Murat. Murat dice, ya no quiero que estés lastimado y triste. Murat dice, yo estoy realmente cansado de esto. Murat dice, ¿qué vas a hacer? Entonces me rindo. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep se escapó de casa para darle una lección a su mamá y a su papá y cayó en manos del malo, y empiezan a hablarle a su amiga en casa del reloj. Mira dónde estás, las personas de la casa dicen que tenían mucha curiosidad sobre ti. Zeynep pregunta si realmente se preguntaron. Sí, ahora ella dice ven ahora. Pero, ¿ese chico malo dejará Zeynep? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli y Murat están tan molestos porque Zeynep se escapó de casa que tienen mucho miedo de que le pase algo. Cooperan con la policía y la policía le dice que se calme y toda la policía está de pie. Pero, ¿podrán hacerlo? ¿Encontrar las conversaciones con Zeynep o localizarla? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nazli va donde Murat y hace todo lo posible para no dañar a Zeynep porque está amenazada. Si Murat dice que quiero pedirte algo de dinero, pero quiero esto como un adelanto. Y Nazli no quiere decir la verdad, pero ella en realidad quiere este dinero para su hija. Entonces, ¿lo aceptará Nazli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli envió a cenar a Murat con Melek por la noche, y el empleado de la casa le dice a Nazli que eres una muy buena persona, ella será mi esposo y nunca la enviaría a cenar con una mujer tan hermosa, pero nadie lo sabe. Que Nazli ha tomado el lugar de su difunto esposo, pero, ¿Nasli estará celosa de Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La señora Jacinto, que es la madre de la bordadora, llega a casa con un montón de dinero en la mano, y ve que su madre ha entrado a la recámara, y va tras ella y la madre pregunta qué es el dinero que tiene en la mano. Se ríe diciendo que necesita robar un banco con tanto dinero, y se ríe de la dama Jacinto diciendo que no. Finalmente le entregue a tu hermana a su esposo. ¿Y cómo reaccionará él a lo que dijo? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Enchel y Sebre tienen un accidente de tránsito, y el estado de Sebre es muy malo. Sebre está ensangrentado al volante y el Enchel salió del carro, pero él nunca piensa en salvar el Sebre, y el ángel está hablando de no ir, y el ángel está corriendo de allí sin esperar. ¿Por qué el ángel está corriendo? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. No está claro si Nasl se sometió a cirugía y si se librará de esta enfermedad, y Murat está muy molesto por esto. Quiere terminar primero. ¿Qué hará Murat Furcana? ¿Le quitará el Furcana a Nasl? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Oya y el chico que ama se encuentran en el camino, y Oya se ofende tanto que le dice a Keren que ha decepcionado su confianza en él. Pero al no aceptar esto, Keren dice no la amo, te amo, ¿por qué lo haces? No quiere entender, pero Oya no puede entender si tal cosa es verdad debido a lo que ha escuchado. Entonces, ¿Oya le creerá a Keren? ¿Volverán a empezar con mi gracia? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides activar la campanita de notificaciones. En el video se explican momentos importantes, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Furcana y Murat están hablando juntos, y Murat Furcana a Nasl es exactamente como el que dijo mi madre. Es una persona mentirosa y deshonesta, ¿cómo no pude ver esto? Furcana dice Furcana, ¿lo entendiste con seguridad o lo investigaste con seguridad? No hagas ejecuciones extrajudiciales sin investigar, es tímido porque él no es una persona así, dice Murat, pero lo veré y escucharé. Escuché que Furcana dice que a partir de ahora, Nasl ya no puede estar en mi vida, pero Furcana lo estará. ¿Y Nasl se ven con seguridad? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Toda la familia está sentada en la mesa desayunando, y Zeynep está haciendo pucheros diciendo quiero ir con mi mamá, quiero desayunar con ella. Insisto en insistir que si te contagia todos estaremos enfermos. ¿Ella, mejorar? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat y Kooy están sentados en la playa, teniendo un buen día, tratando de conocerse mejor, y él dice, eres feliz cuando él está conmigo, cada vez que lo veo, estoy tan seguro de que él no tiene remordimientos. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Nazli y Murat, que vinieron a trabajar a la playa, no entienden estos comportamientos cálidos de Murat y no entienden, y dicen, me pregunto si deberíamos trabajar un poco más, bebamos nuestro té y trabajemos. Tienen buenas conversaciones juntos, trabajan y después de tomar su té, se levantan y andan en bicicleta juntos, después de este hermoso día tienen un mal día. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Yacinta y Nazli han comenzado a hablar en casa, justo cuando Coy saldrá de la casa, Yacinta ha comenzado a decirle cosas a Nazli, no te dicen, Coy dice que no sabes nada, Coy dice lo que no dicen, que esconden Jacinto y Jacinto será la niña, ella dice que no dice nada.